A ver, levante la palma, la palma, sí, arriba, 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 arriba No me gusta ir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando te llegues a mirar No me gusta no estar las horas, sonreír si no soy feliz No me gusta vivir así, así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena Bastido en seis mil pedazos, callándome la voz y armándose un dos Así que en todo el caso no te lo digo Si no volviera Si no volviera Si no volviera Si no volviera No me gusta vivir así, 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 así Cuando tú vives a mi edad No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Con vestirme tan solo En un fantasma amante de todo Vendiendo de tal maldidad No me gusta vivir así 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 como si no volviera Ahogándome para las mudas Con las manos duras Y arañar la arena Partido en un cedil pedazos Callándome la voz Y en almanos de los dos Así miento de un gaso perdido Así no va Así no va Así no va